Este miércoles El hijo que espera a Julieta no es de Juan Tengo que decírselo, Juan tiene que saber eso Mateo no Más cerca de la verdad Pero ese balazo que recibió a Mago no era para él, era para mí ¿Intentaste matar a Cornelio? La herencia, un legado de amor De lunes a viernes a las 19.40